Gracias. Buenas tardes, voy a leer lo que traje preparado. En realidad voy a hacer referencia a un archivo sobre performance que hemos estado tratando de construir y que se ha empezado a gestar desde hace un par de años. Al intentar sistematizar la producción de acciones artísticas originadas en la región centroamericana, surge la necesidad de recopilar y organizar una especie de archivo de referencia. Para esta labor, el MAR lanzó una convocatoria orientada entonces a registrar, documentar la producción de performance en la región centroamericana durante los últimos años. En noviembre del 2009, se solicitó por distintos medios a los artistas enviar documentación de sus trabajos con la intención de llegar a conformar una base de datos. al pretender dar una definición sobre el arte de acción o el término performance, es posible llegar a posiciones disímiles. La multiplicidad de esta práctica hace evidente que tratar de delimitarla es una tarea compleja. Asimismo, al ser lo performático un lenguaje que entremezcla aspectos de diversas áreas, como pueden ser la danza, el teatro, la música, el video, este tiende a extenderse y a posicionarse entre esa gama de expresiones, ampliando así el uso del término performance. Revisando además propuestas que han tratado de integrar la producción del arte de acción de distintas maneras, es necesario repasar la exposición y catálogo Arte Diferente de Vida, que ya mencionó Miguel, concebidas por el Museo del Barrio en Nueva York, coordinadas por Edward Cullen, junto con el apoyo de distintos especialistas de diversos contextos. En estos documentos se recopila una gran cantidad de acciones de artistas de las Américas de 1960 al 2000. Retomando algunas definiciones en la búsqueda de utilizar el término performance de una manera amplia, las acciones podrían definirse como, abro comillas, eventos interactivos que tienen lugar en la calle y en otros espacios públicos, en museos, galerías o lugares privados. Generalmente emplean partes del cuerpo del artista, o de un sustituto en relación directa o no a éste, con una audiencia que puede ser o no consciente de su función receptora. Difiere de las representaciones tratales narrativas a gran escala, que separan a los artistas de los espectadores, de la danza a las lecturas de poesía a los espectáculos circenses, las actividades de arte folclórico y las acciones políticas sin intención artística explícita, aunque en muchos casos comparte raíces y las estrategias de todas estas manifestaciones. Termino la cita. Se podría mencionar también que en la cultura occidental, las acciones performáticas por artistas surgieron a principios del siglo XX, con las actividades de los dadadistas en el Cabaret Voltaire, fundado en Zurich en 1916. Podría decirse que las intervenciones en vivo de artistas latinoamericanos y de sus precursores no occidentales, han tenido lugar desde la época precolombina, incluyendo rituales tribales y celebraciones culturales, o la exhibición misma de sus cuerpos bajo condiciones coloniales. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, el arte del performance o de las acciones de arte, pasaron a ser definidas de manera más estricta, como una continuidad de las artes visuales, normalmente relacionada con la vanguardia y la práctica conceptual. Partiendo de estas referencias, esta convocatoria que envía el MAC, implicaba dos objetivos. Por un lado, recopilar la información sobre la práctica del performance en la región centroamericana, y por otro, darle seguimiento a lo que estaba pasando específicamente en el país en relación a esta práctica artística. Los términos de arte, acción o performance, tienden a convivir o a distanciarse dependiendo de la perspectiva en la que se aborden. Actualmente, una palabra como performance, se hace cada vez más común dentro del ámbito artístico costarricense y se desdibujan las líneas que separan las expresiones del arte meramente visual a las del arte escénico. Precisamente, una de las primeras dificultades que se presentó, en especial al tratar de ubicar las propuestas que llegaron a la convocatoria dentro del mismo país, fue la de tratar de ubicar estos proyectos, ya sea que vinieran desde las artes visuales o desde las artes escénicas o incluso proyectos multidisciplinarios. Había que separarlos, había que integrarlos. Revisando la formación de los artistas que estaban realizando acciones, un porcentaje importante venía de la danza y del teatro. En relación con el movimiento y la danza en el performance de Centroamérica, hay registros desde los años 70 con acciones realizadas por Margarita Surdi en Guatemala. Desde este punto, es importante entonces empezar a detectar elementos diferenciadores dentro de las prácticas artísticas de la región. Voy a pasar algunas imágenes, especialmente de acciones realizadas por artistas costarricenses. Acá tenemos a Priscila Monge, una acción pues bastante conocida. Hablando sobre todo desde la década de los ochentas, con lo que tiene que ver con el movimiento, la danza, incluso una influencia del teatro, se puede hablar también de la obra de Rosela Matamoros. Hay otros artistas más jóvenes que también se están planteando el tema de los centroamericanos desde su producción. Por lo general, a la hora de hablar del performance en Centroamérica, se ha hecho mención de ser una práctica que toma fuerza en los años 90, especialmente hacia el final de la década, en donde se dio un desarrollo más constante, muy asociado también al arte del cuerpo y relacionado a los procesos de posguerra después de las firmas de los tratados de paz. Virginia Pérez Ratón menciona en su texto Performance y Arte de Acción en Centroamérica 1960-2000, una opción política y estética, que en estos años, el performance nace primero como un intento de recuperación de los espacios de la ciudad y de posicionarse fuera de las instituciones. En muchos casos, estas acciones no fueron concebidas necesariamente como performance, pero eran intentos de implantarlo artístico en otros contextos. Se hace mención, además, a la falta de documentación y de sistematización de estas acciones artísticas y de ahí precisamente el interés en generar esta especie de archivo o base de datos, como se le pueda llamar, ya que en muchos casos estos hechos han quedado solamente en la memoria. No es posible hablar entonces de un performance a nivel centroamericano de la región sin hacer mención a casos específicos como Guatemala, bueno, la intervención de Fabricio ahora de Honduras también fue muy clara. En estos casos, el performance se convierte en una respuesta en un periodo de posguerra o en periodo de conflicto en donde hay un interés por retomar espacios públicos por un lado y por otro, la falta de infraestructura institucional. Un acto público después de un periodo de represión connota un acto de liberación, de recuperación de la memoria incluso, un escape de la realidad, un vehículo para evidenciar la violencia, especialmente en acciones donde el cuerpo, y especialmente el cuerpo desnudo, se convierten en campo de batalla. La mayoría de estos temas trascienden la situación social y política de un país específico, pero realmente es representativo del performance por definición centroamericano. Y aquí retomo el comentario de Rosina de anoche sobre estos esquemas de interacción, cómo se tiene que entender esas definiciones y esas relaciones al tratar de hablar tal vez de un campo de acción específico. En términos generales y en textos referentes al tema, se ha dicho que es difícil disociar el contexto político y social con el arte de acción de la región. ¿Qué pasa entonces en Costa Rica? Me interesa tal vez pasar a algunas imágenes muy generales de algunas acciones que se han realizado en el país. Me interesa sobre todo las relaciones entre lo que son las prácticas de las artes visuales con otras disciplinas. La música, por ejemplo, esta fue una acción que se realizó en la Casa de Cultura José Figueres Ferrer, como un homenaje a Hopper, en donde había una mezcla de artes escénicas con la improvisación musical. Actualmente diversos performance o distintos tipos de acciones se van llevando a cabo tanto en espacios confinados a fines artísticos como en las zonas galerías, centros culturales y museos, como también en muchos otros espacios alternativos. El interés por agrupar y organizar de alguna manera esta práctica ha tenido algunos resultados. Como antecedentes se puede hablar de la organización de un festival de performance promovida específicamente por artistas, podríamos mencionar a Errol Barrantes y Alejandro Ramírez, que se realizó en el 2009 en el espacio anterior que contaba la galería de espacio. En muchos casos las acciones se generan desde el interés personal del artista, de artistas, de agrupaciones de estos. En otros casos son promovidas por las instituciones, por los espacios artísticos. En este sentido me interesa recuperar tal vez acciones como estas que fueron espacios más libres de creación, propuestas que se recibieron por una convocatoria abierta, espacios para el juego incluso, que en realidad lo que confluían era gran cantidad de gente durante todo el día en el espacio. Se realizó casi como una, bueno, como lo dice la palabra, como un festival, como una especie de fiesta también. Señalando tal vez otros intentos interesantes, podríamos hablar de lo que fue la Casa Tripartito, lo digo fue porque en este momento está desarticulado, pero era un espacio en el que convivía un colectivo de artistas escénicos y de diseñadores de modas y artistas visuales, con el nombre de La Piel de Naranja, en donde cada una de sus actividades o sus muestras estaban en relación a lo performático. Era interesante también visitar el espacio como tal, porque era en el espacio donde ellos vivían, llegar a los espacios más íntimos de cada una de estas personas, en donde se podía experimentar diferentes puestas en escena o diferentes improvisaciones a partir de lo que estaba sucediendo al mismo tiempo con el público. Por otro lado, es importante, si estamos haciendo mención de estos espacios donde se puede hablar, que se están generando este tipo de prácticas, cómo diferentes artistas han tratado de llevar las acciones a espacios como bares, por ejemplo, o siendo también una excusa para fiestas, incluso para organizarse, agruparse, compartir. Aquí tengo diferentes propuestas de Alejandro Ramírez. ¿Será que pueden describir una de ellas? Sí. La que tenemos hacia este lado se realizó también en el espacio de una galería. Se invitaba al público que para entrar tenía que quitarse la ropa, ¿verdad? Alguna gente lo sabía, el resto no, ¿verdad? Se le dio información por los medios y cuando llegabas, el único requisito para poder pasar era entrar en ropa interior. Entonces, era una manera de retar un poco a la gente que iba de visita, ¿verdad? Por otro lado, también relacionado a un proyecto paralelo que se denomina Hanamelule. Todo este asunto de la figura del DJ, ¿verdad? Que está interpretando y recreando diferentes mezclas en vivo, ¿verdad? Y que se supone que está generando movimientos y reacciones en los participantes de esta fiesta. Se llevó a cabo una acción que se llamó DJ Fake. En realidad, la persona no estaba mezclando, estaba nada más fingiendo, digamos, que mezclaba. Pero lo interesante era llevarlo a estos nuevos espacios. Esto era un bar Bahamas, que en cierto momento agrupaba a mucha gente, digamos, del campo artístico. Este otro también fue realizado en el mismo lugar. Se llamó Función de Ejercitarse en Espacio Hostil. Se llevó dentro de un viernes en la noche, en la fiesta de todos los fines de semana, a una instructora de aeróbicos que se llevó a ubicar al centro de la pista. Y mucha gente, bueno, algunos enterados, otros no, empezaron a participar en una clase de aeróbicos dentro del humo. Bueno, en ese momento no estaba la ley de antitabaco, ¿verdad? Dentro del humo, del cigarro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un poco para contraponer estas acciones que se llevan a cabo para ejercitarse, aparentemente un espacio de aire libre y, bueno, lo que estaba sucediendo precisamente en el San José de un viernes por la noche. Aquí traigo algunas imágenes de una organización que se llegó a gestar también al lado de lo que fue la institución y que se originó, bueno, o las primeras acciones se realizaron dentro del programa en la calle del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, en donde a partir de la institucionalización, digamos un poco con la búsqueda de un logo, de un uniforme, un colectivo denominado Oficina de Intervenciones Públicas, realizaba diferentes intervenciones en espacios públicos, ¿verdad?, para dialogar con los transeúntes o realizar acciones que hicieran repensar un poco cómo se entienden estos espacios. Acá tenemos función de curar un muerto, función de pared falsa. Esta oficina para cada acción reclutaba diferentes integrantes, se hacía por anuncio, no es un organismo estable. Aquí tenemos otro, función de limpiar una línea en media avenida central, frente a la reacción de toda la gente, y función de legitimar el arte urbano también. Como estaba mencionando entonces, en muchos casos las acciones se generan desde este interés personal de los artistas, ¿verdad?, o son promovidas también desde la institución. Esta muestra que voy a enseñar algunas imágenes fue una muestra que se generó aquí en el museo a partir de la recopilación de información para esta convocatoria, que de alguna manera trataba de demostrar un poco cuál era el panorama en relación al arte de acción en el país, sobre todo en los últimos años, pero que genera también preguntas en relación a esta práctica. Por ejemplo, ¿está aumentando el interés por lo performático actualmente en Costa Rica? ¿Desde dónde se está trabajando el performance? ¿De qué manera esta expresión acerca o distancia las diferentes áreas artísticas? A partir entonces de esta información recopilada, se hace esta muestra con acciones que se llevan a cabo en vivo en el museo, pero que también se documentan y se muestran como una exposición. Paralelamente a esto, se coordinaron una serie de actividades complementarias a las acciones, con la intención de dar una formación más global acerca de este arte, acción, performance. El título de la exhibición tenía que ver un poco con los mismos cuestionamientos, ¿verdad? De no tratar de encasillar necesariamente una definición. Bueno, se generaron ciclos de cine, sobre todo conversatorios, en donde se trató de invitar a personas representativas en el área del teatro, de la danza, para discutir algunos temas que estaban en vigencia, sobre todo a la hora de realizar estas muestras. Uno de los temas fue, por ejemplo, la improvisación, ¿verdad? El performance es improvisado o no, o es más bien una puesta en escena. ¿Está llamando Tania? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? de los temas entonces que estaba mencionando, bueno, la improvisación por un lado, lo corporal por otro, esta puesta en escena hasta donde un performance puede ser casi que una cuestión planeada, ¿verdad?, para un espacio específico. El proyecto pretendió mostrar y cuestionar con estas actividades qué es lo que está dentro de lo que se concibe como performance, performance, acciones o arte de acción, pero al mismo tiempo mostrar al público la heterogeneidad de esta práctica que se extiende y se entremezcla cada vez más. Más que ahora una definición concreta de lo que es el performance o el arte de acción, se intentó mostrar desde distintas perspectivas un panorama alrededor de estas acciones artísticas. Además, se pretendía abrir un espacio de información, reflexión y discusión sobre esta práctica heterogénea. Costa Rica, en menor medida que en el resto de Centroamérica o América Latina, en donde las acciones artísticas han tenido un claro acento político, las temáticas trabajadas en el país inclinan además hacia lo meramente lúdico, las intervenciones en el espacio público, reflexiones sobre diversos estereotipos de género, de belleza, de nacionalidad y el cuestionamiento de la misma acción o la presencia del artista en el performance. Desde las artes escénicas, especialmente la danza, principalmente con la apertura del Conservatorio El Barco y de su programa No Silicona, se ha dado una oleada que se ha hecho sentir de llevar el movimiento a otros contextos, de salir de los teatros. La misma ausencia de un taller, ya que en algún momento el taller nacional de danza estuvo desmantelado, permitió una constante búsqueda de espacios alternativos. Por otro lado, existe además una formación desde la Universidad Nacional de Heredia en la Escuela de Arte Escénico sobre la teoría y la práctica de este tipo de producciones. Podríamos preguntarnos, ¿esto ha generado un impacto real o una continuidad en el desarrollo del performance en el país? ¿Es posible medir esto? Con esto llego a la pregunta, ¿cuál es o cuál ha sido el papel de la institución en relación a las acciones artísticas? A partir de muchas preguntas hechas por la gente que se acercaba, artistas, académicos, a partir de esta exposición que les voy a mostrar ahorita, vale la pena preguntarse, ¿es la institución la responsable de promover este tipo de prácticas? Me gustaría entonces tal vez mostrar algunas de las acciones. Aquí tenemos a Lucía Madriz con Veritas. Bueno, se mezclaron acciones que eran propuestas nuevas o que ya habían sido realizadas anteriormente. Ella hacía referencia al tablo vivant, a la fotografía viva que se podía ir cambiando y generando a partir de diferentes tomas. Hubo que construir una especie de teatro dentro de las salas para poder hacer la puesta. Oscar González, que viene del área de teatro, era una acción interesante. El artista no estaba acá en el museo, él estaba en su casa y lo que teníamos en la sala era este teléfono. En el momento del que se abría la muestra, él llamaba por teléfono con la esperanza de que alguien decidiera contestar y empezar a tener una conversación a partir de lo que estaba sucediendo, diferentes temas que se presentaran. Podría pasar, incluso pasó que una noche prácticamente nadie se animó a contestar. Bueno, esta es una acción que se ha presentado varias veces, es muy conocida, proceso de secado de Oscar Figueroa, haciendo referencia a la cultura del café y cómo se ha manejado la imagen del país en relación también al avance tecnológico. Él lo llevó a cabo en diferentes espacios dentro del CENAC, utilizando las teclas como los granos de café. Joaquín Rodríguez del Paso, que aceptó la invitación. Esta es una acción que él ha presentado en distintas ocasiones, tanto dentro del país como fuera, y cada una de ellas genera una reacción diferente. Esta se llevó a cabo en el kiosco del Parque Morazán, en donde se hace referencia también al asunto del comercio. Él le daba un dólar a la persona que le dibujara un dólar y bueno, era el intercambio, el pago por este dibujo. Esto genera conmoción en cualquier lugar que se presente, porque bueno, ganarse un dólar, cualquier persona dice, pero por un dibujo, por copiar un dólar. Entonces, las filas de gente son impresionantes. Desde la parte también, bueno, de la danza y de la fotografía, aparece Inés Saubert, donde ella había generado una propuesta en Perú similar a esta, que tiene que ver con los estereotipos de belleza, pero lo que se planteó para el museo era preguntarle a los visitantes qué les gustaría cambiar de sí mismos, qué parte del cuerpo les molesta, cómo les gustaría reconstruirse. Y se generaban retratos a partir de una cámara polaroid con diferentes apuntes y reconstrucciones que se hacían con masking y cinta en ese momento y se dejaban las fotografías en la sala. Alejandra Sol, ella es de formación bailarina. Esta es una acción, se llama No fuimos señoritas, pero que se repite en diferentes ocasiones. El primer paso es dejar en las salas una hojita para que la gente conteste a la frase, una señorita debe, puntos suspensivos. Entonces, la gente completa una serie de elementos. Ella viene cada día y saca uno de estos papeles y le toca de alguna manera improvisar y completar esa frase a partir de los estereotipos que se han generado en la sociedad, más que todo por educación. Esta fue solamente una de estas acciones, pero se llevaron a cabo a lo largo de toda la semana. Bueno, del colectivo que les mencioné anteriormente, La Piel de Naranja, también desde la parte escénica, al insertarse ellos por primera vez en un museo y al cuestionarse siempre toda esta cuestión social que conlleva una inauguración, plantearon resaltar o invertir un poco los papeles, los roles que se llevan a cabo en estas inauguraciones, donde la gente que está atendiendo al público, que está sirviendo la comida, que está preparando los bocadillos, etcétera, mantienen un plano secundario y aquí más bien ellos estaban invirtiendo los roles, dándole protagonismo a todos esos personajes dentro de una especie de acción que se llevaba al mismo tiempo con el público. Tenía otras partes como coreografiadas también, adaptadas al lugar específicamente. Bueno, Yamil de la Paz, que tiene toda una serie de acciones que tienen que ver con la recuperación del juego, los juegos tradicionales, poner a la gente a participar, también dejando registro de las acciones. Después de esta experiencia, todavía surgen más preguntas de las que teníamos al inicio, de las que yo tenía al inicio. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿es la institución la responsable de promover este tipo de prácticas? ¿Será que toda esta gente que llegaba a buscarme y a preguntarme que cuándo se volvió a hacer, que cuándo iba a haber otra Arte Acción Performance, que cuándo podía mandar estas propuestas para mostrarles en el museo? ¿Qué fue lo que se generó a partir de ahí? ¿Es más bien la institución una limitante a la proliferación, por ejemplo, de intervenciones en espacios públicos? Hay diferentes tipos de instituciones, también públicas, privadas, cada una con sus posibilidades y con sus límites, ¿verdad? ¿Será que la escasez de espacios como museos y galerías en otros países de Centroamérica es más bien un motor para la experimentación a partir de la acción y lo corporal? Otra pregunta sería también, ¿se estará generando un ambiente de calma y espera en relación a ciertas prácticas artísticas? ¿Si se piensa que son las instituciones las que tienen el deber de promoverlas y legitimarlas? Son preguntas que surgen, son puntos que habría que discutir. En realidad, para ir concluyendo, este comentario no tenía la intención de dar desde ya un panorama claro de lo que está ocurriendo en el país, pero sí el interés de hacer cuestionamientos sobre los diferentes agentes que están dialogando en relación a estas prácticas. Este archivo o intento de sistematización es un proyecto que se continúa construyendo. Es más, aprovecho este espacio para extender la invitación en seguir enviando información. Ya más que para intentar definir lo que ha sido o es en este momento el arte de acción, se busca poner a disposición del público, de los investigadores, una base de datos que esperamos de pie a múltiples lecturas. Gracias. Gracias.